293 personas han llegado hasta la fecha a la capital del país deportadas por Venezuela. La Secretaría de Integración Social presenta un balance de cómo ha sido la atención humanitaria por parte de la Bogotá Humana. Noticias Capital habló con una de las familias víctimas de esta crisis. Hasta la fecha, 96 familias deportadas de Venezuela han llegado a la capital del país donde recibieron atención por parte del distrito. Ya son 293 personas que integran alrededor de 96 familias las que han sido atendidas en Bogotá, especialmente en las localidades de Engativá, de Suba y de Rafael Uribe Uribe. Esto quiere decir que vamos a atender a las personas de acuerdo a las posibilidades que tiene el distrito. Desde la Secretaría de Integración Social se han venido brindando ayudas humanitarias de emergencia social a los afectados. Los niños a los jardines, los niños más grandes a los colegios, las personas mayores también en función de nuestra atención de personas mayores y un programa de alimentación que garantiza que tienen una seguridad alimentaria inmediata, especialmente las personas, las mujeres embarazadas que ya tenemos casos que no fueron atendidos ni en Venezuela ni en Colombia, ahora entran en la atención de Bogotá Humana. Entre las familias que tuvieron que abandonar Venezuela, aún se respira tristeza y dolor al recordar la manera en que fueron obligados a abandonar el país vecino, como es el caso de Julio César Camacho y su familia. Mi deportación fue cuando estaba en una necesidad, comprándole pañales a mi hijo, haciendo una cola. Me dieron un poco de grosería y ahí me quitaron la plata que tenía y nos deportaron para acá, para Colombia. Su esposa Eliana Figuera, venezolana de Valencia del estado Carabobo, afirmó que quiere empezar una nueva vida en Colombia con su esposo y sus hijos, agregando que no desea volver a su nación Venezuela. ¿Quiere volver a Venezuela? No, quiero legalizarme aquí, comenzar un futuro aquí, una nueva vida aquí. Como me sacaron del país, maltrataron a mi esposa, ni sigo siendo venezolano. Con esta pareja colombo-venezolana de dos hijos y otro bebé que viene en camino, ya son 293 personas instaladas y atendidas en Bogotá por el gobierno distrital.